Bien, vamos a lo que es el parto. Tengo preguntas con respecto al capítulo del parto. Bien. Gestante a término, a término, se entiende que es de treinta y siete a cuarenta y dos semanas a término, en periodo expulsivo. El parto, el trabajo de parto, tiene tres etapas, ¿No? Uno es la deshidratación, el otro es el expulsivo, y el otro alumbramiento. Esa es la la clasificación clásica. Algunos abogan de siete a cinco cinco etapas. Esta es la que está más ampliamente difundida. Tengo el segundo periodo. Al examen físico, presentación de cara, cara, mento posterior, altura de presentación fuera de pelvis. Está en el expulsivo, pero la presentación está fuera de pelvis, o sea, está alta. Pero ya las bolsas han dilatado y está en el descenso. Entonces, acá tenemos que ver el trabajo de parto, el trabajo de parto anormal, se conoce como distocia. distocia es el trabajo de parto anormal. Y una distocia, una distocia puede afectar, puede afectar cualquiera de las tres P. P de pujo o potencia, en términos prácticos, la contracción uterina, la P de presente, esta P es de pasajero, de producto, ahí está, ahí está, ahí está, producto. Producto o pasajero, móvil también le dicen, y la tercera P es la pelvis. En particular, la distocia de producto o pasajero puede dar las siguientes condiciones. Una de ellas es la deflexión. Las deflexiones. Donde normalmente la cabecita en un pedazo de parto encefálico, normalmente el mentón se pega hacia el tórax, ofreciendo el sinsipucio como la parte más inferior de la presentación. Es decir, el hábito sale en lo posible flexionadito su cabeza sobre el tórax. Así oferta el menor diámetro. Sin embargo, en una deflexión, esa actitud donde la cabecita del bebé, no me vas a dividir el dibujito, vamos a ver la deflexión, donde el pentón está lejos del tórax, puede hacer que oferte diámetros diferentes, de tal manera que estos puedan constituir distocias. Muy bien, en la deflexión tenemos la deflexión de brekma. El bebé está en una situación indiferente, su cabecita está levantada en situación indiferente. Luego tengo la deflexión de frente y finalmente la que es de cara. Estos son probablemente problemas. Acá el punto de reparo es la fontanela mayor o brekma. Se palpa y se reconoce. Con esta deflexión, más o menos, la cabecita tiene por encima de los doce centímetros el diámetro. Definitivamente esto es cesárea. En la deflexión de frente, lo que se va a palpar básicamente es la nariz. Es cierto, se puede tomar como referencia la fontanela mayor, las órbitas oculares, pero el punto de referencia general en la mayoría de publicaciones es la nariz. Y aquí llega hasta más de los trece centímetros, trece y medio, catorce centímetros. Esto definitivamente también es cesárea. Y en la presentación de cara, el punto de reparo es el mentón. El mentón. Y el mentón y el diámetro que oferta está más o menos en nueve punto cinco centímetros. Esto puede ser parto vaginal, si es una presentación mento anterior, y cesárea, si es una mento posterior. A lo que voy es, cuando está deflexionado, la posibilidad de la deflexionada, la cabecita, un feto al término de embarazo, un feto nueve meses, la posibilidad que termine en una cesárea es altísima. Y eso va a depender del grado de deflexión. La deflexión de Bregman le conocen también como deflexión de primer grado. La deflexión de frente de segundo grado y la de cara tercer grado. Estas deflexiones son preocupantes porque pueden terminar en cesárea. Sobre todo en la presentación de cara, donde el reparo es el mentón, la presentación de cara mento posterior es indicativo de cesárea. Dado que la cabecita ya no va a poder rotar más, ya no va a poder desflexionar más, va a poder extender más porque ya llegó a su máximo punto leve. Entonces, definitivamente, esto es cesárea. Clave E. Ahora, hay razones por las cuales podría salir parto vaginal. Eso podría ser posible si el producto es pequeño, ¿no? Es pequeño en su biometría, entonces los diámetros son, claro, grandes, pero biométricamente o valor nominal son pequeños y puede ser posible parto vaginal. Siguiente. 41 semanas. Otra vez el tema de los embarazos en vía de prolongación. Concedo la gestación actual y acá me habla de un embarazo, ¿sí? Que nació al término, un embarazo nacido al término y que actualmente vive. Este embarazo ha transcurrido normalmente al examen fetoencefálico, test estresante reactivo y bicho favorable. Y acá les decía, no, acerca de la maduración cervical, para hacer una inducción de parto, para hacer una inducción de parto, es importante que tenga un bicho favorable, un score de bicho mayor igual a siete. Si tiene un bicho favorable, está bien. Entonces vamos a puntualizar esto. Cuando el cervix es desfavorable y cervix favorable. Un cervix es favorable cuando es menor de siete. Seis, cinco, cuatro. Y un cervix favorable mayor o igual a siete. Entonces se dice, se dice que frente a un cervix desfavorable, lo más razonable sería, disculpen jóvenes, hay mucha discusión si es el valor de siete. Hay mucha discusión si el mayor es siete. En la mayoría de publicaciones y bancos ponen siete. Mayor igual a seis. Esa es la definición actual del Colegio Americano de Ginecología y Estetrizia. Ahí está, mejor. Cervix desfavorable cuando es, cuando es menor a seis. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entonces un cervix desfavorable tiene este siguiente problema, ¿no? Que es un cuello que si nosotros acentuamos, ponemos obstitución a la infusión, no va a hacer ningún beneficio, no va a dar parto. En estos casos se requiere hacer maduración cervical. La maduración cervical se recurre cuando es un cervix desfavorable y básicamente es a través del uso de misoprostol. Mientras que un cervix favorable mayor o igual a seis, lo que tenemos que hacer de arranque es inducción. Si yo quiero que se haga la inducción de parto, debe tener un cervix favorable y esto se logra a través del uso de oxitocina. Hemos comentado que para una gestación de cuarenta y un semanas hay que hospitalizar, hay que hacer vigilancia y bienestar fetal e inducir trabajo de parto. Ahora lo vamos a ampliar eso a la inducción de parto. Esto es cuando tiene un bicho mayor o igual a seis. Y cuando me dicen bicho favorable en esta pregunta, me están diciendo que es mayor o igual a seis. Por tanto, por tanto, lo más aconsejable en ella es inducir el parto. Hubiera pensado en maduración cervical, si no, si no fuera favorable. No solo es que sea un de cervix favorable, sino también hay que ver otros aspectos clínicos del cuello uterino. Lo otro es corticoides, sí, pero esos corticoides para un primer término. No se va, no aplica. Cesárea lectiva no siempre es indicación de cesárea una gestación por sí sola que tenga cuarenta y un semana. Esperar a que inicie trabajo de parto, ya hemos comentado que cuarenta y un semana ya tiene morbilidad, cuarenta y dos mayor. La maduración cervical frente a un cervix favorable, inducción de parto. Gestante con pelvis estrecha, pelvis estrecha, pelvis estrecha, es una pelvis no acorde para el producto. El ponderado fetal es de cuatro kilos, tres kilogramos. Entonces, en nuestro medio, en nuestro medio, hablamos de macrosomía fetal, ahí también le llaman grande para edad gestacional, cuando es grande en estadística de la edad gestacional, cuando es mayor o igual a cuatro mil gramos. En nuestro país, no hay una opinión o un consenso específico que diga el punto de corte en peso, pero asumimos ya arbitrariamente la mayoría de estas instituciones que cuatro kilos es un marcador de macrosomía fetal, en nuestro medio. En Norteamérica van a ver que es cuatro kilos y medio, inclusive ponen a cinco kilos en el caso de diabetes. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Aquí el dato clave es esto, pelvis estrecha y un bebé macrosómico. Entonces, aquí lo que le están diciendo es que esto va a terminar, puede terminar en desproporción céfalo-pélvica, atroz por la pelvis estrecha y por macrosomía fetal puede hacer distocia de hombros. Y la distocia de hombros es una emergencia, una catástrofe, porque puede producir gran mortalidad, incluso mortalidad perinatal. Esta es una patología bravísima, preocupante. Tener mucho cuidado con la distocia de hombros. Entonces, el manejo más adecuado en esa situación es, claro, hacer una cesárea, el parto vaginal se contraindica. Observación en qué inducir con ocitocina está contraindicado la inducción en ese tipo de pelvis, en ese tipo de productos con este ponderado. Tengo la cesárea de emergencia y tengo la cesárea electiva. Bien, lo ideal en estas dos condiciones varía según en la que varía según 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 como llegó la paciente. Aquí no me dicen que esté en trabajo de parto, que está con dilatación, que está en fase activa. Entonces, lo más razonable en esta paciente es planificar la operación, prepararnos para la operación, la cesárea electiva. Aquí en consideración en clave ponen cesárea de urgencia en el 2012. No discrepo con esta respuesta porque para que sea la más adecuada debería ser, ¿no? Y está en trabajo de parto, está con dinámica, está con contracciones. Yo iría por lo de la cesárea electiva, pero bueno. Ahora, lo otro es, lo otro es, lo otro es, la macrosomía fetal puede determinar de proporciones falopélicas, distoces de hombros, parto prolongado, algunas veces puede salir el producto macrosómico por vagina, pero prácticamente la cabecita moldeada, trauma obstétrico, le llaman a eso cuando genera daños al cuerpito. El otro es, la mujer, en la gestante puede producir desgarros, diversos desgarros en vagina, en periné, puede producir hemorragia, posparto, atonía uterina, y por desgarro, las sedaciones. Entonces, puede haber mucha morbilidad, puede haber mucha morbilidad en este grupo de pacientes. Siguiente, gestante de 30 años de edad, en trabajo de parto con feto macrosómico y pelviginecoide. Aquí es la otra contraparte, es macrosómico, pero la pelviginecoide. Recuerda que ya solo por el hecho de ser macrosómico, aunque tenga el parto vaginal, puede haber riesgo de distocia de hombros, puede haber moldeamiento de un expulsivo prolongado, trabajo de parto prolongado. En un parto vaginal, ¿cuál es la complicación más probable para que sea correcta la pregunta? ¿Cuál es la complicación más probable? El asinclitismo viene a ser la lateralización de la cabecita con respecto a la pelvis. Cuando desciende la cabecita, cuando desciende la cabecita, generalmente la estructura sagital guarda una equidistancia con el sacro y con el pubis. El asinclitismo ocurre cuando esta relación de equidistancia del diámetro, de la estructura sagital con el sacro y el pubis se pierde en predominio de uno de ellas, generando el asinclitismo anterior o asinclitismo posterior. Y los asinclitismos persistentes, los asinclitismos persistentes, irreductibles, persistentes e irreductibles son indicación de cesárea, porque alteran alteran la configuración, el diámetro de la cabecita al estar lateralizado. Así que no vamos por eso. ¿Puede haber distorsión de cordón umbilical? Sí, pero no es tanto relacionado con un feto macrosómico. ¿Puede haber inversión uterina con hemorragia postparto? Lo más asociado en este paciente es los desgarros o atonía uterina. La inversión uterina es posible, pero no es lo más frecuente, no es lo más probable. Distorsión de partes blandas, ¿sí? Pero miren ese término que hemos comentado hace un rato, la distorsión de hombros. Esto es lo más probable que pudiera ocurrir en términos de peso, de frecuencia, y además, debo reiterar que es una verdadera emergencia o catástrofe, ¿no? Cuando se presenta. Tan impredecible, sé de algunos de los colegas que arrastran problemas judiciales porque se les dio esta distorsión de hombros, y actuaron en su momento, algunos bien, algunos mal, llevando pues a morbilidad. Los niños que hacen distorsión de hombros pueden quedar con secuelas terribles, como parálisis de Arduchefne, el bracito que del bracito del hombro afectado queda con secuelas neurológicas, puede haber laceraciones, traumatismos, puede haber rotura de clavícula, que felizmente la rotura de clavícula como tratamiento en los casos de distorsión de hombros puede resolverse. Cuando tenemos dificultad para sacar y está atrapado el hombro, podemos romper la clavícula para que se libere. Obviamente que eso al explicarle a la familia, pues lo van a tomar como una tragedia, una maldad, pero son de los pasos que se requiere, pues no, cuando no se puede resolver la distorsión de hombros. Felizmente la distorsión, la fractura de clavícula puede cicatrizar, puede regenerar prontamente. Listosa de hombros. Mujer de 30 años de edad con gestación única de 35 semanas, cercano al término, dos partos al término, un aborto, un embarazo ectópico, un solo hijo vivo. En gestaciones, en gestaciones van todos los embarazos, todos, todos los embarazos vivos o muertos que haya tenido la paciente. Cuenta el actual, por si acaso, cuenta el actual. Y lo otro es que los embarazos dobles, triples, se cuentan como uno. Se cuentan como uno. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que respectan gestaciones. En paridad tenemos la primera cifra. Uno, dos, tres, cuatro. La primera, la última cifra para hacerlo más fácil es para los que actualmente viven. Independiente de la edad gestacional en que nacieron, independiente de la edad actual, treinta, cuarenta, cincuenta años, lo que te dice es cuántos son los que viven. La penúltima cifra es de los abortos, abortos, embarazos, ectópicos, molas, es decir, todo aquello que sea menor a veintidós semanas de embarazo. La tercera cifra, la tercera, la perdón, la segunda cifra, estamos yendo en orden inverso para sacarle provecho este, este, esta gráfica, es a todos los nacidos vivos, vivos o muertos, y aquí los embarazos generales se desdoblan, aquí van, todo aquello que sea mayor o igual a veintidós semanas, pero menor a treinta y siete. Todos los que son mayor o igual a veintidós semanas, pero menor a treinta y siete. Y en la primera cifra, es todos los que son nacidos vivos, o muertos, pero mayor o igual a treinta y siete semanas. ¿Sí? Entonces, ahí se contabiliza las las paridas y la paridad, si es un embarazo doble, van los dos, si es un triple, uno, dos, tres, van digregados. Entonces, esto es los a término, esto es los pretérminos, menor a veintidós semanas, y los que viven actualmente. Así lo podemos entender. Bien, vamos entonces a dar solución a esta pregunta de estas, han venido con bastante frecuencia en el tiempo, hay como cuatro o cinco preguntas en estos últimos diez años, quince años. Dice, gestación única, se cuenta. Va uno. Dos partos a término. Van dos. Acá es uno, acá van dos. Un aborto. Un ectópico, un solo hijo vivo único. La pregunta es, ¿cuántas gestaciones tiene? Una, de la actual, dos a término, un aborto y ectópico. El hijo vivo no entra en esa contabilización de gestas, serían uno y dos, tres, tres y uno, cuatro, cuatro y el ectópico cinco. Hasta el momento sería gesta cinco. Paridad. El, la gestación actual, dado que aún no ha nacido, no entra en paridad. La gestación actual, dado que aún no ha nacido, no entra en paridad. Entonces, tenemos dos partos a término, alguno más, no, son dos. Pretérminos, no mencionan, cero. Ectópico y aborto son dos, uno y uno, y solo un hijo vive. De esto se desprende que la fórmula obstétrica sería la clave E. Muy bien, siguiendo. Treinta y ocho semanas atendido a un centro de salud que brinda atención de parto a las veinticuatro horas del día. Acude en fase activa, fase activa de trabajo de parto. Fase activa del trabajo de parto es cuando dilatación es mayor o igual a cuatro centímetros. Altura uterina discordante a la edad gestacional. Cuando me dicen discordante a la edad gestacional, ¿será porque es bajo peso al nacer? ¿O un grande, un alto peso al nacer? ¿A qué hacer alusión? ¿A un RCIU o a un macrosómico? Entonces, frente a esta consideración, pues la pregunta es, ¿será cesárea? ¿Será un parto vaginal? ¿Qué hacer en este establecimiento de salud? ¿No? Y esté en trabajo de parto fase activa. Lo más razonable en estos casos es, pues, ¿no? Tener todo el equipamiento y el recurso humano preparado con los conocimientos, además, la sala de operaciones o las listo para la cesárea de emergencia, el equipo de anatólogos listo, es decir, no puede ser atendido de un establecimiento básico, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Un centro de salud tiene que ser mínimo un hospital, ¿no? Mínimo un hospital de apoyo, un dos dos, un dos tres, o un tres uno mejor. ¿Monitorio materno fetal? Permanentemente mucho cuidado con esa discordancia, puede haber problemas. Tocólisis, la tocólisis se usa para el efecto de darle una ventana a la maduración pulmonar, no tiene el caso de emplear esto con treinta y ocho semanas. Maduración cervical, si me dice que esté en fase activa con dilación cuatro, es porque de lejos ya superó un cuello favorable. Y las cesáreas, sí, pero las cesáreas lo harían en el centro de salud. Entre la clave A y la clave, ¿cuál tiene mejor lógica? Yo diría que es la clave, la clave A. Hay que referir a un este definito de mayor capacidad resolutiva. En relación al monitoreo electrónico fetal intraparto, según el ACOG, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, ¿cuándo existe riesgo de óbito fetal en la categoría tres? Todos los trazados de monitoreo electrónico fetal, monitoreo electrónico fetal o cardiotocografía, que es lo mismo, cardiotocografía, encierran un riesgo notable, ¿no? De que encontremos sufrimiento fetal, encontremos asfixia, hipoxia, el riesgo es que encontremos hipoxia o asfixia o acidosis fetal. Entonces, el monitoreo electrónico fetal no es reciente, es una prueba, una prueba que tiene, tiene más o menos 40 años de antigüedad. Esta prueba se basa en el registro e impresión, registro e impresión de los latidos fetales en una, en una tira continua, la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina, también registrada en esta tira y contrastada, contrastada en el tiempo para determinar si hay algún signo que me pueda hacer pensar en hipoxia, asfixia, acidosis fetal, ¿sí? Entonces, es una prueba muy útil, ya tiene más de 40 años, lamentablemente en los lugares donde se ha empleado, ha generado mucha variabilidad interobservador, lo que a mí me parecía normal, al otro le parece irregular y viceversa. Entonces, esta, esa variabilidad interobservador, esa interpretación muy diferente de entre uno y otro clínico, fue motivo de que se pues genere mucha discusión, mucha confusión al momento de establecer diagnósticos. Y esto por los criterios clínicos que cada quien empleaba. No tan recientemente, esto ya tiene ya 12 años, en el 2008, se estableció un consenso para poder, un consenso, siempre parte, puede, de parte de los americanos, ¿no? Que están bastante, bastante avanzados en investigación, tienen bien organizada su casuística, bien organizados sus registros, entonces, hacen un análisis de todos los latidos, de los registros de frecuencia cardíaca fetal, y con esa base, establecen consenso basado en evidencia para hacer la recomendación de un sistema de tres categorías de la frecuencia cardíaca fetal. El monitoreo electrónico fetal, según lo que aconseja el ACOG, el ACOG, la Sociedad de Medicina Fetal, la Sociedad de Medicina Fetal, sacaron lo que es los consensos de la frecuencia cardíaca fetal en tres categorías. Categoría uno, en la categoría uno se puede decir aquellos fetos que están en condición normal, o que tienen poco, no tienen, no tienen riesgo para que hagan hipoxia, asfixia perinatal. Son aquellos en los cuales se va a encontrar básicamente un latido cardíaco fetal entre 110 a 160, así se definió en ese rango de normalidad, donde va a haber una variabilidad normal, y se entiende por variabilidad normal aquella que es mayor a 5, pero menor a 25. Es una variabilidad normal aquella que es mayor a 5, mayor a 5, pero menor a 25. Entonces, esa es una variabilidad normal. Tres vamos a encontrar desaceleraciones DIPS tipo 1, que son las desaceleraciones fisiológicas que ocurren por compresión cefálica, desaceleraciones fisiológicas que pueden estar presentes o ausentes. Cuarto, por favor que se entienda así, uno, dos, tres, cuatro, cuarto, vamos a encontrar, no vamos a encontrar, disculpen, DIPS tipo 2 y tipo 3 ausentes. DIPS tipo 2 y DIPS tipo 3 ausentes. Y el último, el último es, el último es, aceleraciones espontáneas pueden estar presentes como también ausentes. Todos estos parámetros definen una, un estado, una categoría 1, un feto en buenas condiciones, ¿no? latido de 110, 160, variabilidad normal, que es lo mismo que decir que sea mayor de 5 latidos o menor de 25. DIPS tipo 1, que son los fisiológicos, que pueden estar o no presentes, me ponen esa condicionante. Los DIPS tipo 2 y tipo 3, que son patológicos, sobre todo el 2, ausentes. Y las aceleraciones normales de la frecuencia carálica fetal pueden estar como no también presentes. La categoría 3, me voy a la categoría 3. Ustedes dirán, ¿por qué? Estos son los que son anormal. Estos son los bebés que están en riesgo de asfixia. Esto es grave. Y tiene las siguientes condiciones. Uno, variabilidad ausente, asociado a DIPS tipo 2 presente en más de 20 minutos. DIPS tipo 3 en más de 20 minutos. Y la bradicardia fetal. Entonces, si yo encuentro variabilidad ausente, para el término de variabilidad ausente significa variabilidad menor a 5 latidos. Perdón, menor a 3 latidos incluso. Menor a 3 latidos. DIPS tipo 2, que son patológicos, presentes en más de 20 minutos. DIPS tipo 3, que es por compresión funicular, funicular, por más de 20 minutos. Y bradicardia fetal por más de 10 minutos, eso es una categoría 3. Eso es alto riesgo. Y el otro es el patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal viene a ser una oscilación mínima detectada en la frecuencia cardíaca fetal, asociada a mucha morbi-mortalidad perinatal. Es grave el patrón sinusoidal. Entonces, ¿cuándo existe el riesgo de óbito fetal? Ah, ah, disculpen, y para puntualizar, rematar esta idea, sí, para rematar esta idea, tengo que hacer mención a lo siguiente. Categoría 2, categoría 2, intencionalmente lo dejé, son los que están en riesgo, posible riesgo, posible riesgo, posible riesgo de hipoxia, y es todo lo que no entra ni en el 1 ni en el 2, o mixtura de ambos. O sea, no puede aclararse como un tipo 1, tipo 2 de entrada. Lo que pasa es que en la categoría 2 están aquellos fetos que puede haber o no el riesgo de que haga hipoxia como no también. En todo caso, la observación del desarrollo del parto podría ser importante para aclarar eso. Lo otro es también valorar el conjuicio clínico, los antecedentes, factores de riesgo, y qué patología de fondo hay. Porque de repente sale una categoría 2, pero es una preeclántica, ¿qué te está diciendo? Que esa condición de repente no va a mejorar, va a irse más a la categoría 3 en el tiempo. Entonces, uno tiene que hacer valoración clínica del caso. Bien, entonces, claramente por todo esto es el patrón sinusoidal el preocupante, el que está en relación a este riesgo de categoría 3, como hace alusión a la pregunta. Vamos avanzando.